¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí, así está el panorama. Ya estamos, dentro de algún rato, estamos por salir para el aeropuerto. Vamos a irnos en metro, luego en un metro express hacia el aeropuerto Incheon. Y bueno, desde ayer ya nos preparamos con las maletas, peso en maletas, y todo el asunto. No nos va a volver a pasar lo que nos pasó cuando veníamos, de que nos sacaron cosas. Bueno, tuvimos que sacar cosas. Hoy sí ya la llevamos pesadas y calculadas, y primero Dios, todo bien. Así está la situación en este momento. Este lo voy a dejar, porque pesa mucho. Y este me lo voy a dar puesto, y así van las cosas. Ya están terminando de arreglarse también mi familia. Y ella también ya está casi listo. Y bueno, vámonos entonces para Narita, para Tokio. Ya vamos en el tren rápido, el Árex, se llama Railroad Express. Aquí vamos, vamos para el aeropuerto. Salimos a las 6.47, estamos llegando como a las 7 y media, y de ahí nos tomamos nuestro vuelo. Tienen ansios por dentro, tiene compartimentos para maletas de arriba, y para maletas grandes, en esas zonas. Son varios vagones, nos lo vamos en el carro 2. Y este tipo de tren que es rápido y no para en ningún lado, cuesta 11.000 won. Hay otro que es el normal, que se va haciendo todas las paradas, no me recuerdo cuánto cuesta, pero es más económico. Este cuesta 11.000 won y son como 63, 64 quetzalitos. Después de un buen rato ya nos encontramos en la sala de abordar para nuestro vuelo a Japón, que estamos esperando. Ya me quité un montón de capas de ropa. Gracias a Dios, no hubo problema con el peso de nada, ni siquiera nos pesaron la mochila ni la pequeña, pero ya andamos aquí, miren. Esperando. Y Prince, creo que andan en el sanitario también, cambiándose. Pero ya andamos listos para irnos a Japón. Cada vez más cerca de nuestro hogar. Miren, ahí está nuestro vuelo. ¿Cómo estamos? Ya abordamos, amigos. Ya estamos dentro. Aquí van mis papás y mi hermana. Y aquí va Prince. Los fieles compañeros de vuelo. Cabal, siempre nos ok. Es un vuelo como de dos horas y algo, ¿verdad? Sí. No es demasiado largo, entonces ya estaríamos en tierras japonesas. ¡Suscríbete! 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 El de Kioto Sí, miren Aquí abrimos Y la vista ¿Qué es el aeropuerto? Sí, es el aeropuerto Desde acá se puede ver el aeropuerto Y una área verde por allá Está muy bonito Súper cerca Sí, está bien cerca Bien, bien cerca, por eso lo queríamos Bueno, ahorita nos vamos a arreglar Bueno, no arreglar, medio a cambiarnos Porque descubrí Cabal, buscando en internet Que hay un mall cerca Y vi en los comentarios en TripAdvisor Que muchos hoteles incluyen como el Shurl Para que te lleven al mall Y justamente preguntó Guille Y sí, nos van a llevar porque está incluido Entonces vamos a ir a comer allá Porque ya no aguantamos el hambre Y también de repente encontramos algo más que hacer por ahí Ya estamos en el busito que nos va a llevar al mall Vamos a guardar esto Está... Está bonito Aquí vamos Y en un ratito sale Estábamos ahí pendientes Pero bonito que tengan esa opción de Como traslado para... Para el mall O sea, aquí no hay mucho que hacer amigos Porque estamos metidos... Está como bien retirados Estamos retirados de la... De la sociedad Estamos en el bosque No hay mucho que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a venir el suelo No hay mucho que hacer amigos? Ah, ya te digo la... No hay mucho que hacer amigos Los chilenos que tengan esta opción porque uno no tiene que gastar más O sea, literalmente... No es un buen servicio No es un buen servicio Ya estamos devorando la comida Miren, ahí ellos pidieron pastita en salsa de tomate Y yo una margarita Y pidió también igual a esa Y prisa otra pizza Pero ya no aguantábamos el hambre Así que por poco Yo casi no les grabo Porque estaba allá de que... Mmm... Mirenlo porque... No habíamos comido desde hace horas Mirad un momento ya Sí, sí, sí Así que lo trae ¡Monto! Nosotros pedimos este de chocolate Y sí está chiquito Miren amigos Es un pedacito Es literal un postrecito Solo para algo dulcito Y como todavía nos queda un poco de espacio en la maleta Ahora sí Porque Aeroméxico nos permite más peso De hecho pudiéramos llevar más maletas Pero por tema de andar más tranquilos Sin tanta cosa No compramos más Así que venimos a esta tienda que nos gustó En todo lugar al que fuimos Es bien famosa Se llama Don Quijote Ya se las había enseñado Y venimos a ver Si compramos un par de cositas Solo voy a ir aquí a seguirle A ver si encuentro que yo dulcitas Ah, ¿bastan? ¿Quieres que tengamos compañía o...? No, no, no ¡Va! Empezar, Roy Eso ¡Va! ¿Quieres algo para ti? ¡Va! ¡Va! Después de varias horas Hola nuevamente Queridos amigos Como pueden notar Ya estamos en el hotel Y como pueden escuchar No sé si escuchan Pero como tenemos a la par el aeropuerto Y la ventana abierta Se escucha bastante fuerte El sonido del aeropuerto Aquí estamos en la habitación Vean ese despapalle Ahí está Don Quijote Acostado Les quería decir ¿Ah? ¿Qué se llegaste? No sé si saliste mi amor No salí Que estás desnúpido Desnúpido Este... ¿Quieres salir? Entonces Les quería contar Que después de... Después de que fuimos a Don Quijote Bueno, se compraron algunas cosas Incluyendo Estos hermosos cojincitos para el cuello Compramos uno para cada uno Porque en este viaje Se nos olvidó traer los nuestros Y vaya que hace falta En un viaje de 13, 14 horas No sé cuánto van a ser al final 15 A ver Se compraron también otros recuerditos Y pasamos a la tienda Después de eso pasamos a la tienda Uniqlo Creo que se llama O se dice Y ahí me compré Una blusa blanca Básica Y un pantalón Que es como tipo cargo En color negro ¿Algún día me lo habrán puesto? Claro que sí Ah, también hice una compra Muy importante Amigos y amigas Si a ustedes cuando viajan Se les hinchan sus piernitas Yo me enteré que se tienen que usar mallas o calcetas Sí, como mallas de comprensión Comprensión De comprensión De comprensión Para que se hinchen menos Y para evitar que no sé Hay problemas de trombosis y no sé qué otras cosas Y que ayuda a la circulación Como son muchas horas sentado Pues duelen mucho las piernas y se hinchan bastante A mí se me pone A mí se me pone de que no me puedo ni meter el zapato Así de intensa la cosa Pero ahí en Don Quijote Encontré estas Habían varias Pero encontré estas Y se ve que van a estar muy buenas Me las voy a medir ahorita A ver qué tal me quedan A ver si sí no están muy apretadas Porque sí vi que quedaban como bien apretaditas Pero allá en Corea me compré unas Un par Pensando de que tal vez eran esas medias de compresión Pero no, me equivoqué O sea, no eran para eso Eran unas como medias más que todo normal ¿Verdad? Como las que usan las señoritas Que se ponen sus faldas con sus medias Eran medias normales Pero esta parece ser que sí le atiene Me la voy a medir Ok Ya me la intenté poner Me costó un montón No sé si me la puse bien Pero se las voy a enseñar Miren, ahí está Son estas como calcetas medias Se deja los dedos así flojitos Y sí aprieta Yo creo que no me la he puesto bien Porque aquí siento que esto va en el carcañal Ya me la voy a acomodar mejor No me la puse muy bien Pero les voy a contar Después si me funciona Espero que sí me ayude Y que no se me van a hinchar mucho los pies También estuvimos comprando hoy unos dulces Que como nos gustaron Acá en Japón Por aquí andaban Son unos dulces de uva Y de, bueno, de varios sabores Pero, uff Son chiclositos deliciosísimos Miren De esto Son muy ricos Estos traen un dibujito De uva Muy ricos Hay de varios sabores Pero son muy sabrosos 100% recomendados Y bueno Mañana en la mañana Nos vamos a levantar Temprano Como a Bueno, no sé a qué hora Nos vamos a levantar Tal vez a las 6 6 y media Nos tenemos que bañar Y cambiar E ir a desayunar Y lo bueno es que Pues aquí nos llevan Del hotel para el aeropuerto Entonces Nos vamos a levantar Arreglar Desayunar Terminar maletas Y nos vamos Para el aeropuerto Y a tomar el vuelo Más largo de nuestra vida Pero ha sido espectacular Nos ha encantado Este viaje Hemos disfrutado Queremos hasta quedarnos Más días en Japón Wow Un país Que se los súper recomiendo De verdad De verdad De verdad Un excelente país Para visitar Mucho que aprenderles Y nos ha encantado Simplemente Nos ha encantado Esperamos algún día Regresar Y pues a Corea también También nos gustó Bastante Ya estamos Ansiosos por ver A la Kuki también Estallamos a nuestra pequeña A la Kuki Pero está bien cuidada Está bien querida Y muy cuidada La estuvo cuidando Valesca Santiago Muchísimas gracias También la mamá de Valesca Doña Vale Muchísimas gracias Por ayudarnos con la Kuki Y por el cariño De verdad Muchas, muchas gracias Ya la queremos ver A esa flaculenta Gracias amigos Por estar aquí con nosotros Y acompañarnos En este hermoso viaje Que jamás Vamos a olvidar Buenos días Se llegó el gran día De regresar a casa Ya estamos casi listos Ya bañados Y todo Ahorita vamos a ir A desayunar rapidito Las maletas Pues no las hemos Pesado Pero ya por lo menos Ya todas las cosas Están guardadas Y pues vamos a ver Qué tal El desayuno de este hotel Vamos a ver Qué tal Les enseño la vista De donde estamos desayunando Es la parte más alta Del hotel Se llama Lumiere El restaurante Y les voy a enseñar ahorita Lo que hay un poquito Pues para comer Este es el salón Es súper amplio Y hay Pues hay variedad de comida Ahorita les voy a enseñar Hay platillos japoneses Porque aquí se esperan También las siete japoneses Cosas que ahorita No me animo a probar Porque voy para un vuelo Súper largo Estas son como Patatas Este es salmón De este lado Tenemos huevito Hay en el topi Ya sirviéndose Hay salchichas Topitas con tocino Vegetales Hasta espagueti Y sopita Pero vean la vista Qué bonita Bonito desayunar Con esa vista También hay área De ensaladas Aderezos Por este lado Las bebidas Que hay jugo de Canzana De naranja Leche Hasta jugo de tomate También hay cafecito Y para hacerse como Capuchino Me imaginas ¿Verdad? Sí Americano Hay café latte Hasta matcha Tecitos Calientitos Y también La king Y también Por acá Tenemos Este es para Hielo Y gaseosas Y té Frío Este es para hielo Pero también para agua Vamos a ver Dale ahí Eso Se volvió Volvió La prenda Ah Es así Provechito A comer Es así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que no hubiéramos, como que yo hubiéramos viajado como dos horas y algo, ¿verdad? Nada más. Unas tres horas. Unas tres horas nada más, supuestamente. Pero van a ser pronto, amigos. Pero ya, ya vamos, ya casi estamos en el aeropuerto. Son como unos 20 minutos, tal vez, de aquí para el aeropuerto. O tal vez, no sé, sí como eso, más o menos. Es que hay colitas por aquí. Es que viven en el aeropuerto. Ah, sí. Hello, aquí andamos listos para abordar. Fuimos todavía a hacer un último shopping. Algunas cosillas. ¿Hicieron la bolsa? Ya las guardaron todos. Ya todo guardado. Ya las metieron en la maleta. Pero todo bien, gracias a Dios. Este, nos registramos rápido. Y, pues, como teníamos tiempo, fuimos aquí a echar la vuelta a las ventas que hay. Que hay, uy, hasta tiendas de lujo. Está Prada. Hay, este, Gucci. No, Gucci no, era Chanel. Había, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Bottega. La marca Bottega. Varias marcas así bien caqueras. Miren, ya me puse mis calcetas de compresión. De una vez aquí me las vine a poner. ¿Cómo se sienten ya listos para irse? ¿Se quieren ir o no se quieren ir? Vamos a interés. Entre sí, ¿no? Obviamente sí, porque queremos ya estar en casa, obviamente, tranquilo. Comer agua, chile, tacos, carnitas. Ver nuestra gente. Lo llevamos en el corazón. Entregarlo, recordí, a la iglesia. ¿Y tú? ¿De qué? ¿Te querés ir o no te querés ir? Yo sí me querés ir. No quiero regresar después. Ah, bueno. Vamos a regresar en unos años, amigos. Quiero hacer más billet. Para venir a gastarlo. Ay, nos ha gustado mucho este viaje. Pero ahorita ya estamos esperando que nos llameen para abordar y a iniciar con todo nuestro retorno, largo retorno a casa. Pero todo bien, amigos, por acá. Bueno, Japón sí vamos a regresar. Y Corea, tal vez a Busan. Pero Japón sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, ya no podemos más. Esperamos que no nos den jet lag ni nada de eso. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Y nos vemos en uno siguiente. Primero Dios, estén pendientes ahí de todos los videos que voy a estar subiendo de este viaje. Y creo que pues hasta aquí lo dejamos. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Gracias por acompañarnos. Adiós. Arigatouzaimasu. 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 Kar Brentuzza. Chau.